Es fanática de los sensores Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Tiene carita que pide más Estoy chingando mejor a lealtad Y mi cuerpo deja su labia Te convertiste en mi cristal Aditiva, sé que quiero llamarte Aunque estoy gozando de otra piel Ese cola encima mío Quiere que lo reconozca Si mi beso decía otro No hay problema que por eso no me quejo No me reclamo nada por ello que no me alejo Pero pa' tener confianza te lo hago Frente al espejo y no decimos la verdad Y desnudándonos Así que mi bebé ven sedúceme Que otro gato tuyo está mamándolo Me tienes enganchado a su oreja No sé si es que vive mi presente Pa' mi cara es diferente Es mi fantasía referente Es fanática que yo la toque Un piripiro pisi se pasa por el bloque En el barro ni nadie que la sofoque La tengo vencando a mi amor Y en ese culote Ah, yo sé que tú eres una sucia Y te gusta como ese ojo yo te toco Te pongo ese mojito ojo esta cremita de coco Tú eres mi loca y yo soy tu loco Me mostré las dos besos privados Con la nueva pato toco esa curva y go wow Un culito fina y no esperado Ahí está toda, decide comérmela Es fanática de los censores Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Tiene carita que pide más Y chingando mejora lealtad En mi cuerpo dejo su labial, eh-ah Es fanática de los censores Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Y tiene carita que pide más Y chingando mejora lealtad En mi cuerpo dejo su labial, eh-ah